Según los familiares, el niño de 7 años perteneciente a la comunidad indígena Agua estaba jugando en la sala cuando varios agentes de la policía adscritos a la Cijín llegaron a la vivienda para realizar un allanamiento. Llegaron hombres armados en un carro de aeguazul con vidrios polarizados, sin uniformes, o sea, vestidos de particular. En el cruce de disparos, el menor resultó herido y fue remitido a un centro asistencial de pasto. La policía entregó su versión de los hechos, en los que además resultó lesionado un patrullero. Ellos ubican una vivienda, sin embargo ellos no ingresan a esa vivienda, sino que son objeto de disparos desde la vivienda. El CTI asumió la investigación para esclarecer el caso.